Que rico que esta, Mr. Kebab, que rico que esta, Mr. Kebab, Mr. Kebab Pero como ya he visto y no tengo muchos campeones, así que me tengo que conformar con lo que tengamos A Kaos no le gusta nada a Tristana, a mi, bueno, meh No me dice mucho, la verdad, ¿por qué no te gusta a ti? Un basurón ¿Pero por qué? A ver, motivos Midgame, basura, y late, late es bueno en la pasera Late es bueno y early es basura también Yo creo que el nivel 6 es bastante fuerte Es que midgame es porquería absoluta para mi Me quería pillar a Ashe, tío, pero me la han pillado, ¿sabes? Se la ha pillado a enemigo, macho Bueno, nos toca contra un alistar Ashe, la verdad, eh Puede ser un poquito de problema siempre y cuando el alistar nos pueda destruir en línea Pero si no, no creo que haya mucho problema Aparte, Tristana, para mi gusto Lo malo es que no puede congelar línea, porque con las bombas Pusea muy rápido, pero quitando eso ¿Eh? Y solo fuera eso Ya, pero el hecho de congelar las líneas, tío, es importante los AD carries Y si Tristana no lo puede hacer Por cierto, el 3 me está piñeando Para llevarse el este y... Ya he dejado de... De no llevarse 2, ¿sabes? Y me estoy aquí jodiendo un poco el Farmero por su culpa, macho A ver... En mid tenemos a Katarina contra Azir, bueno, ya sabemos... Eh, Azir en el siguiente parche... De hecho, dicen que lo van a nerfear... No sabemos hasta que punto lo van a nerfear, porque no tenemos ni idea Espero que no Pero... A ver... A ver que tal sale, tío Porque es mi campeón favorito, pero actual de calle Dios, por favor... Es súper divertido de jugar Sí, a ver... Sí, a ver... Es el campeón... Más desbalanceado que hay, eh... En todo el juego también Porque... A ver, sus mejarcas son muy complicadas, pero... De técnica... Súper divertido Cuando lo dominan Sí, claro... Pero... Ese es más... Para mí es de los más difíciles de usar En... de todo el juego Pero también... Que lo dominas hace mucho daño Sí... Sí... Y el late es brutal Pero yo creo que le van a nerfear sobre todo De cara a... De cara a lo que viene siendo el uno contra uno, eh... Y esas cosas... Más que por... Más que por otro... Más que por otro... Pero lo que tiene es un turnarrao muy bestia con el... Ya, por eso con el... No cambia el escudo, está claro... Por eso... El uno contra uno yo creo que se lo van a nerfear bastante Porque son fases de linea, es una pasada... Un buen Azir... Es que no te echan de línea, tío... No te echan de línea con los soldados y todo... Está súper complicado... Pero bueno... De momento Lazio me está ganando en farmeo... He perdido muchísimos minions, tío... Por el... Por el Thresh... Que no le da los autoataques... Me pinguea y no le da... Y... Me quedo ahí súper vendido, ¿sabes? Pero bueno... Kaos va con Yi... Campeón súper roto con el devorador... Recordar... Todos los... Todos los campeones ahora mismo que... Que sean por autoataques... Están rotos... Como sería... Shibana... Xin Zhao... Master Yi... Todo esto así... ¿Qué significa Helly York, tío? Lo hacéis... Por favor... Dios... Toma... Se te escucha súper bajo, tío... O sea... Ya... Es que es por el micro... Que me lo tengo que acercar a la boca... Es una basura... Madre mía, tío... Buah... Estoy en la mierda a tiempo... Bueno... 3-0, ¿no? Esta partida... Va a ser rapidita, creo... Sí, sí... Porque... Si no... Hombre... Ir 3-0 en... Cinco minutos... Uff... Hay diferencia, eh... Mola... Mola bastante... Ya... Sí, eso está bien... Voy a intentar pillarme el espaldón... Y después ya... Ya vaquearé... Porque es que si no... Si vaqueo ahora mismo... Me tendría que pillar el pico y... Y no mola... Prefiero esperarme un poco... Aunque tenga media vida... Y tal... Y la diferencia es que... Uno tenga sustain y el otro no... Me da igual... El Jack contra el Trynda... Hace counter, ¿no? Jax, tío... Sí, pero... Que va... Trynda va 1-0-2... No, aparte... Trynda es otro de los campeones... Que en bajo elo... Se puede ganar muy fácil... Porque... Aunque vayas muy mal, tío... Todo el rato... Y ya está, ¿sabes? No, no, no... No, no, no... Ya... Pero eso en... En este elo y en diamante, ¿sabes? O sea... Sí, sí... Que solo pilla Trynda... Ya... Es super complicado... Y... Y da bastante asquete... Jugar contra él... Si está en tu equipo... Quieras o no, tío... Tienes un poquito de confianza, ¿sabes? Es un Trynda y tal... Pero si no... O sea, si piensa que me hace... Que coño va el nulo de mierda, eh... Está mi blue ahí... Bueno, es normal, eh... Además, mira dónde está el Jax... Y el Trynda no se mueve... Está empezando a moverse, pero... Quiero saber... Mira el pringao ese... Quiero saber qué significa Hell y George, tío... Están diciendo todo el rato estos tres... Ese tío es tontísimo... Jajajaja... Puto caos... Pero tontísimo ese... ¿Pero qué está él solo ahí, tío? Que... Que está loco de la mente, tío... Que no puede ser... Yo nunca lo hagáis, gente... En serio... O sea... Te vienen tres... Y tu única... Y... Y en vez de escapar... Vas hacia los tres... Es que... Ya... Está claro... Ahí ni qué decir... La Kata está bajando... A ver... Cómo voy de minions... Cinco derecho... Vale... Hombre, si la Kata baja... Creo que podemos matarlos... Lo malo es que van a subir al nivel 6... Dentro de... Dos minions... Pues nada, tío... No muere... Se pira para base... Y punto... Y este 3... Me está poniendo nervioso, tío... Los minions... Te lo juro... Muy nervioso, ¿sabes? Es el típico que... No fa... O sea... No es que farmeo, ¿no? El relic... Sino que le da autoataque... Se lleva luego... Minions sin tener el relic... Y todo... Se va a llevarlo, ¿no? ¿Sabes? Sí... Y es... Es súper indeciso, tío... Y... Dios... Me da mucha rabia... Voy a pillarme un ping... Muy bien, vaya... Además, Tristana... Ya lo digo... Ya lo hemos dicho al principio... No es un campeón... Ahora mismo que sea... Tier 1, ¿sabes? De hecho... Tier 2 es de los peores ADC... Actualmente... Y aparte... Como ya dije en el vídeo anterior... Que los ADC... Es de la peor línea que puedes carrilear... Pero a ver... Está claro... Si hay diferencia entre... O sea... Si eres bronce... Y el otro es... Oro... Pues ya hay mucha diferencia... Pues imagínate... Platas contra diamantes... Pues... Lo que hay... Estoy viendo... ¿Tiene flash eso? ¿Tenía flash eso? Que va... Pero si es topísimo... Te la ha tirado antes... En la cara... Claro... Pero... Por eso... Manito loco, tío... Estamos de la cabeza, ¿no? Pero que antes ha sido más exagerado... Porque ahora éramos dos... Pero que antes contra tres... ¿Sabes? Pero ya había visto... Al... Al Jax, tío... Antes... Está mal de la mente... Porque el Jax se ha tirado para línea... Y... Se ha quedado... Buah... No sé... Es que ahora está yendo... Comienzo creo... O sea... Tocando la polla... Te flipas... Buah... Empieza a bajar, eh... Esto... Empieza a bajar vida... Esto ya... Con el espadón... Está guay... Lo que pasa es que... El... El Thresh... La ha pillado con el arrow... Y todo... Es lo... Es lo malo que tiene Ashi... Al fin y al cabo... Wow, está esta aquí Creo que estoy en problemas, tío O vaqueo o muero, ¿tú qué crees? ¿Con esta vida me pueden divear? Sí, ¿no? Sí, por favor Buah, he perdido la gran mayoría de minions En fin, voy a vaquear, tío No puedo hacer nada ahí Menos mal que me sé el LoL de memoria, ¿eh? Porque si tuviera que... Claro, pero eso es jugando Ya Porque para runas y maestría, Dios mío, ¿eh, tío? Bueno, para runas, la que hemos liado Hemos tenido que ir al servidor oficial nuestro Para poder ver cuál era mi cadáver Ya, ya Pero a full ¿Qué hace la Kata? ¡Mira la Kata, tío! Ah, no, no es la Kata Era el 30, tío Tío, 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 te ha hecho, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Qué cojones, tío? Es que como habían dos TP, digo ¿Aún es el de la Kata o qué, tío? Ya, ya lo veo Tío, atento Tengo, tengo el ping, ¿eh? Está mal Buah, se va a tirar flash ¿Quién está por aquí? El chino aquí conta todo Buah, tío, no llego, macho Si lo matáis, me dais reset, ¿eh? Cabrón ¡Qué mamón! Hombre, yo me lo corté, no yo me lo corté Sí, claro, ¿no? Por favor En fin Eh, aquí tienen un ping Quítalo tú, tío No quiero perder minions ¿Qué pasa? Te lo dejo ahí Quita el ping, quita el ping Bueno, ya lo quito yo No, no, no No, no, no No, no No, no, no Tum, 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 tum Venga, va, te lo dejo No, tío Quiero tirar la torre Bueno, va Ahora voy todo Venga, va Bueno, en verdad no voy ni a tirar la torre, ¿sabes? Gracias En fin Me la hago solo, ¿sabes? Te tienen que ayudar Maldito No Sí, sí, me ha ayudado Que me pasa Menos mal que la ha bajado hoy Que si no, no la hacemos 10-1, vamos Bueno, pues Otra partida GG Realmente No sé qué es lo que se tiene que pillar con este campeón, ¿sabes? Al principio Supongo que será lo mismo, ¿no? Que el resto El infinito y el static Con este no se tiene que pagar ¿Estatic? Sí Hacen todos el static Es el único AD Carry que me lo haría Pero no sé Bueno, puedo hacérmelo, no hay problema Supongo que pillar el static Y luego últimas palabras Y... Y a ver Pero bueno, sí llegamos, claro Porque ahora mismo Las estas farmean dupe de bien, ¿no, tío? 106 minions No eres fácil Estas farmean muy bien Y no es mala, ¿sabes? Por cómo se mueve y todo Se nota Lo malo es que está muerta, ¿no? Pero Bueno, al menos que le... Bueno, al menos que siga, sí Pero creo que tiene igual Wow Face check Casi vives Venga, buen flash, ¿no, tío? Me cae, le dice Me lo quería robar, tío Como a ti, ¿sabes? Venga Estás flipando Eso lo controlo yo bastante bien Tira a la torre ¿Has tiré por ti? Sí, le tiré a la torre ¿Qué me queda para el filo? Dos líneas, ¿sabes? Yo tengo la torre El rey Pues... Me quiero quedar, tío Para el filo infinito, pero... Es súper arriesgado, tío No tiene maná, míralo No hace falta saber del idioma para darse cuenta de eso En fin... Bueno, para que veáis que la comunidad es tóxica en todos los servidores Ya sea ahí de LAN, LAS o de cualquiera Que en realidad la gente dice que en LAN y LAS es donde hay más, pero... Que en todos los servidores, tío Es la misma mierda, todo bien No me jodas que me lo van a robar ¡No me jodas! Menos mal, chaval Uff, se ha quedado un hit, tío Buah, tengo los minions Que quiero el filo, macho Quiero mi filín Por cierto, me habían preguntado que por qué no jugabas ya de carry Porque es... Yo Lo vi super fuera de todo Bueno, aparte de porque cuando no le hago super, pues dice... A ver... No es por eso Yo solo veía a Vayne y lo único de carry que hacía daño Era Vayne Y dije... Pues... Sudo de jugar Que para tener que hacer algo, tenga que jugar solo un campeón Sudo de jugar ese rol Ya, a ver... Es lo que llevo comentando Y... Ahora mismo el AD carry, tío Es complicado Está complicado Y aquí vienen de uno en uno y me los estoy cargando a todos Ya, no tienen... No tienen nada, tío, de... De comunicación, macho Pero es normal, tío, también Triple KS, ¿no? Si No te jodas 8-0 allá, ¿sabes? Con todos los KS Me ha hecho 3 ¿Por qué este tío también dice Helior? El otro también Quiero... Quiero verlo, tío Luego lo busco, tío, en el traductor O sea, en la otra partida todo el mundo también Helior, ¿sabes? Tú, tío, nadie lo empieza Tengo que empezarlo yo, ¿no? El tío, con este pavo Pero... Madre de Dios Dijo Dijo Dios amigo threads Dios mios No te has llevado ningún minion con el Targon Madre mía, tío, me está dando algo ¿Se ha ido o qué? Con poca vida Sí, que va, que va Te has olvido, bajo torre que hay Es que... Tenemos un trinda con ulti Y no tiene huevos a pegarle nada más Por eso ¿Lol? ¿Se lo he robado? ¿Qué me estás contando? Aún tiene una tristana de robot. ¡Looooool! Tome, dos, dos, tío. Los chavales tienen autoataque, ¿sabes? Y digo, venga, chavales. Familia, ha tirado plas, ¿sabes? También y todo. Estaba ido filmado. No me jodas, macho. Se ha ido a esa vida, tío, en serio. Ah, pues nada. A la torre le quedan dos hits. ¡Mira esto, tío! ¿Has visto eso? Menudo crítico, ¿no? Más de un cuarto de vida. Veinte sur. Eso también lo podemos entender. Madre mía la cata, chaval. Madre mía la cata, loco. Se le va la olla. Se le va. Se le va muchísimo. No tiene flash la... La dash, eh. ¡Dale, hombre! Dale un hit. Un hit, por favor. ¡Dame un crítico! Madre mía, me la juego mucho, eh, con la bombera. Esto es loca. Locura. Tío. Tío. Tío, que me miro una circo un poco bien. Se lo pasas bien, ¿no, tío? Ok. Mira, mira. Pobre tío. No tiene ulti. Debería tenerla en... Veinte segundos o sea. Hombre, quedaba bastante. A ver, Static. Aquí no se llama Static, ¿no? Ah, sí que se llama, tío. Static, ¿sabes? Venga. Static Hunter. Oh, my God. Voy a pillarme esto. ¿Y STP? Pa' mis minions, ¿no? ¿Quién ha sido? Pa' Drake, brincao. Que cabrón. Pa' robarme el dragón, ¿sabes? Pues nada. Me llevo el red. Están ahí flipando, dejo al Drake, eh. Míralo, tío. Que asco de pavo, macho. ¡No! ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué dices? Oye, tío, cabrón. Ahí está el Fere. Mira el 3 como fue con él. Madre mía. Déjalo, déjalo. Que lo maten. Qué cabrón, tío, bro. ¿Qué cae ese, macho? ¿Qué es eso, tío? Me nunca cae ese, loco. Oh, shit. Tío, el Nunu no se entera. De que estaba ahí mirando. Venta, por favor. Mierda. ¡Loru! ¿Pero a qué? Al igual te la llevas, ¿sabes? Después de robarme eso, ¿sabes? Venga, hombre. ¡Sí, por favor! Ahí te den. Ahí te den. Mierda, están rendidos. Pues sí. GG. Madre mía, pero es que... Todo, ¿sabes? Todo es súper cambiado hasta nuestro comentario. No sé, tío, pero... Es que tampoco podemos darle hype a un 26-3, ¿sabes? Pero, por favor, es que esto es así. Bien. Así que nada, gente. Nos vemos en la siguiente. Vamos a darle bastante caña. A ver si podemos subirla rápido. Y poco más. Nos vemos en el siguiente. Adiós.